Bienvenidos, el día de hoy Les vamos a presentar Entregas productos en el metro Te pueden detener Desde hace un mes, personas que venden por internet Y que entregan en las estaciones del metro Se han visto afectadas Debido a que las han arrestado Intimidado o extorsionado los policías Adscritos al metro de la Ciudad de México El argumento de estos uniformados Se basan en el artículo 230 Fracción décimo cuarta de la Ley de Movilidad De la Ciudad de México El artículo citado Dice tal cual Que se prohíbe ejercer el comercio ambulante En las unidades Carros y vagones Andenes Estaciones Túneles Corredores Escaleras Zonas de acceso Salidas y zonas de distribución Así como cada una de las salidas De las estaciones en polígono de 25 metros De las estaciones En ningún momento dice este artículo, que se contempla las entregas, derivadas de ventas en bazares en redes sociales en las instalaciones del metro como ambulantaje o que sea una falta. Ya que también aparecieron en las estaciones del metro, avisos, anuncios y comunicados falsos, donde dice que está prohibido la entrega de productos en el metro, basándose en el artículo antes citado. Mientras esto sucede, el pasado jueves 10 de septiembre, el metro de la Ciudad de México, publicó en sus redes sociales un comunicado. El comunicado dice lo siguiente, Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2020. Las entregas o intercambios dentro de las instalaciones del metro CDMX no están prohibidas. Actividades como el intercambio de bienes y o entregas de productos no están prohibidos dentro de las instalaciones del metro de la Ciudad de México, siempre y cuando no represente una actividad ilícita o propicie el ambulantaje. Tampoco son motivo de aseguramiento o remisión, en tanto no se ponga en riesgo la seguridad de las personas usuarias, las instalaciones o el servicio y permitan el libre tránsito. Al detectar a personas ejerciendo actividades como el intercambio de bienes y o entregas de productos u otras, que no signifiquen una falta administrativa, actuará con todo comedimiento y los invitará a retirarse de las instalaciones. Caso contrario, procederá conforme derecho corresponda, consigna que se encuentra asentada en los protocolos de los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, adscritos a la red del metro, así como de personal de vigilancia de seguridad institucional del STC. Luego de haber realizado el intercambio o entrega de mercancías, los elementos de seguridad del metro podrán hacer percibimientos a los usuarios a retirarse de la estación, por lo que se exhorta a cumplir con la indicación sin caer en agresiones físicas o verbales hacia los servidores públicos. De igual forma, el metro CDMX reprueba cualquier tipo de conducta que represente un abuso de autoridad y, en caso de ocurrir, serán investigadas y sancionadas por la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC en colaboración con el STC. Los usuarios pueden realizar sus quejas o denuncias en la gerencia de atención al usuario, a través de los números 55, 4608, 4617 y 55, 4607, 6806. Por otra parte, el STC informa que los avisos o letreros colocados en algunas estaciones, haciendo énfasis en la prohibición de intercambios o entregas en instalaciones del metro, como han dado a conocer usuarios a través de redes sociales, no son oficiales y se desconoce su procedencia. Derivado de la contingencia actual, se exhorta a la ciudadanía a permanecer el menor tiempo posible en las instalaciones durante las entregas e intercambios, así como adoptar las medidas de protección como uso correcto de cubrebocas y caretas. La prioridad del metro de la CDMX es transportar diariamente a 5.5 millones de usuarios, bajo condiciones que garanticen la seguridad. Aunque cabe aclarar que en el comunicado del metro, no quedó 100% claro el tema y derivado de esto, los colectivos feministas y anarquistas, hicieron una protesta y posteriormente destrozos en las estaciones Chabacano y Bellas Artes, como medida de apoyo a la gente que perdió su empleo y que venden por internet, ropa, celulares o artículos personales para ganar un ingreso durante la pandemia. Causaron destrozos en torniquetes, lectores y máquinas de recarga de tarjetas, daños en oficinas de jefe de estación, así como pintas de mensajes en paredes, vandalizaron trenes y realizaron una fogata en la estación. Todo esto el día sábado 12 de septiembre. ¡F Bloque! ¡VBNX! ¡F Bloque! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La Secretaría de Seguridad implementó hace pocos días un operativo con policías encubierto para detener a los vagoneros y carteristas. Pero ese mismo día, que se dio a conocer el operativo, publicaron fotos de una detención de una persona que estaba entregando en los torniquetes, por parte de estos policías. Donde una vez más queda al descubierto posturas distintas entre el STC y la Secretaría de Seguridad de la CDMX. En ambos casos es reprobable la actitud de los policías que realizan estas detenciones y que dejan libre a los vagoneros porque les pasan la cuota y no son. También es reprobable los destrozos que se realizaron en las estaciones y trenes, que más que afectar el metro, terminan afectando a los usuarios de este sistema. ¡Gracias! La recomendación es que si entregas o te entregarán algún producto, debes evitar a toda costa, entregar dinero a cambio del producto, ya que esto sí se puede considerar ambulantaje. También procuren hacer la entrega o intercambio lo más rápido que puedan, ya que derivado de la contingencia por el COVID-19, se quieren evitar aglomeraciones. También eviten estorbar o colocar objetos que pongan en riesgo a los o las usuarias. No deben entregar productos que puedan causar un incendio o explosión, como lo pueden ser pirotecnia, gasolina, alcohol, aerosoles, entre otros. En la descripción, les dejaremos el enlace para que descarguen y lean la ley de movilidad y así eviten que los policías les inventen leyes y puedan defenderse. También recuerden cumplir con las reglas a los usuarios y así evitar problemas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.